¡Suscríbete al canal! De mechas Lego Y pues bueno, si no saben que es una mecha Aquí les dejo un ejemplo Bueno pues aquí tenemos de ejemplo este mecha Que es, bueno es más como un robot Pero de Lego que no se puede mover Así Y pues bueno, les voy a enseñar nada más a como hacer la cabeza Luego en próximos videos Les voy a enseñar a como construir el pecho Los brazos Y otras cosas que tiene este robot Pero bueno Hoy solo les voy a enseñar a como conectar esto Hacia la base del torso Y pues como hacer una de estas cabecitas Diferentes modelos Y diferentes colores que les voy a enseñar Así es que quédense Y no se pierdan este video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Adiós. Adiós. Adiós.